Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Se afirmó que Keran Bursin, uno de los nombres más populares del último periodo, zarpó en busca de un nuevo amor. Resultó que la persona de la que estaba enamorado Keran Bursin era el nieto de los abacis. Aquí están los detalles. Keran Bursin, que entró en nuestras vidas con la serie de televisión Waiting for the Sun en Canal D, está en la agenda tanto en su vida amorosa como en su actuación. Se afirmó que Keran Bursin, quien escribió el guión y protagonizó la película Blue Cave, estrenada el otro día, tenía una historia de amor con el nieto de Sabaclar. De acuerdo a, Keran Bursin, cuyo nombre se menciona constantemente con diferentes nombres, está enamorado de Melissa Tapan, la nieta de Sabanclar. La semana pasada, Keran Bursin anunció que estaba enamorado en su vida privada durante las entrevistas de la película Blue Cave, cuyo guión escribió junto a Osman Keilia y en la que compartió protagonismo con Debrie Mozkan. Se reveló que el guapo actor ha estado saliendo con Melissa Sabanc Tapan, la nieta de Sakt Sabanc, durante dos meses. Habló en la galería. Keran Bursin asistió con su madre al estreno de la película Blue Cave. Cuando los periodistas le preguntaron a Aiden Bursin sobre su vida privada, ella se rió y dijo, no la presiono para nada. Todo tiene su momento. Cuando llegue el momento, ella tendrá un novio. Nunca he interferido y nunca lo haré. Interfiere. No responderé más. En ese momento, Keran Bursin se rió y dijo, mamá, creo que deberías venir. Melissa Sabanc Tapan, nacida el 13 de enero de 1993, recibió su educación universitaria en negocios internacionales y psicología en la Universidad de Richmond en Londres. El cine Melissa Sabanc Tapan completó su maestría en desarrollo económico y político en la Universidad de Columbia en Nueva York. En el orden del día están las acusaciones notables sobre la vida amorosa de Keran Bursin. Se rumorea que el atractivo actor Keran Bursin, que saltó a la fama con la serie de televisión Waiting for the Sun y recientemente se hizo famoso con la película Blue Cave, está en una relación con Melissa Sabanc Tapan. Uno de los nietos de la familia Sabanc. Estas acusaciones, que se reflejaron en la prensa la semana pasada, provocaron que el famoso actor llamara la atención tanto en su vida empresarial como privada. Aquí están todos los detalles sobre el nuevo amor de Keran Bursin. Keran Bursin apareció recientemente ante el público con la película Mavicave, cuyo guión escribió junto con Osman Keía y compartió el papel principal con Debrie Mozkan. La famosa actriz, que apareció ante la prensa con su madre Iden Bursin en el estreno de la película, se rió de las preguntas de los periodistas sobre su vida privada. En declaraciones de su madre, hay un momento para todo. Sus palabras, cuando llegue el momento, él también tendrá novia, reforzaron las afirmaciones de que Bursin se había embarcado en busca de un nuevo amor. Sin embargo, el detalle que no escapó a la mirada curiosa de la prensa hizo que salieran a la luz rumores de que Bursin estaba con un miembro de la familia Sabanc. La persona con la que presuntamente está Keran Bursin es el Zin Melissa Sabanc Tapan, nieto de Sak Sabanc y tiene una exitosa carrera educativa. Melissa Tapan, quien nació el 13 de enero de 1993, completó su educación universitaria en negocios internacionales y psicología en la Universidad de Richmond, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, y luego completó su maestría en desarrollo económico y político en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Melissa Tapan, conocida como uno de los miembros educados y profesionales de la familia Sabanc, no ha estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo, pero se convirtió en el centro de atención después de las acusaciones de que tenía una aventura con Keran Bursin. Estas acusaciones sobre la vida privada de Bursin se vieron alimentadas aún más por una entrevista que concedió durante la promoción de la película La Cueva Azul. Durante esta entrevista, el famoso actor dio pistas sobre su vida amorosa al decir, todo está bien en mi vida, lo disfruto todo. Sin embargo, Bursin no hizo ninguna declaración directa sobre su relación con Melissa Tapan. Aunque el nombre de Tapan no fue mencionado en la conferencia de prensa, la sonrisa en el rostro del famoso actor no escapó a las miradas atentas. También fueron muy interesantes las respuestas de Eden Bursin a la prensa sobre su hijo. La madre Bursin afirmó que nunca intervino en la vida privada de su hijo y dijo, todo tiene su momento. Intentó cerrar el tema diciendo, si tiene novia, lo anunciará él, no yo. Durante la declaración de su madre, Keran Bursin se burló de ella y le dijo, mamá, creo que deberías venir, provocando que los espectadores que vieron la entrevista se echaran a reír. Keran Bursin tiene una gran base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero. Por eso, cada detalle sobre su vida privada encuentra amplia repercusión en las redes sociales y en las agendas de revistas. La afirmación de que tenía una relación con Melissa Sabanc Tapan también atrajo gran atención en las redes sociales en poco tiempo. Aunque no se ve a la pareja junta, en el backstage de la revista se dice que Bursin y Tapan continúan su relación en secreto desde hace dos meses. Se sabe que Melissa Tapan, uno de los nombres más conocidos de la familia Sabanc en el mundo empresarial, tiene un perfil de gran éxito tanto en su formación académica como en su entorno social. Los rumores de que Tapan, que se educó en metrópolis del mundo como Londres y Nueva York, mantenía una relación con un actor popular como Keran Bursin, tuvieron una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Es una cuestión de curiosidad si el dúo será visto juntos en los próximos días. Keran Bursin, que con la serie de televisión Waiting for the Sun consiguió un gran número de seguidores, más tarde emprendió muchos proyectos de éxito. La vida privada del famoso actor, que se ha hecho un nombre con estos proyectos, siempre ha estado entre los temas intrigantes. Se sabe que Bursin ha sido mencionado con diferentes nombres antes, pero su relación con Melissa Tapan es la más llamativa entre estos rumores. Melissa Tapan, de quien supuestamente Bursin está enamorado, también tiene un sólido plan de carrera heredado del éxito de la familia Sabanc en el mundo empresarial. Tapan, que se perfecciona constantemente gracias a la formación recibida en el extranjero, es conocido como una de las caras modernas e innovadoras de la familia Sabanc. La afirmación de que Melissa Tapan, que llama la atención por el entorno social y las experiencias adquiridas durante su formación, tiene una relación con Keran Bursin, parece ocupar la agenda de la revista durante mucho tiempo. Al igual que el éxito de la película La cueva azul, la vida privada de Bursin también está en la agenda. Mientras respondía a las preguntas de los periodistas sobre su vida privada, Bursin se rió e ignoró el tema, dando a entender que estos problemas se aclararían con el tiempo. Con esta evolución, sus fans aprecian el esfuerzo de Keran Bursin por mantener el equilibrio entre su vida profesional y privada. La actitud madura del famoso actor, tanto en su vida privada como en su carrera, le ayuda a crear un personaje que es tomado como ejemplo por sus fans. Melissa Tapan, conocida como una de las nietas favoritas de la familia Sabanc, también evita ser vista en público en su vida privada. El esfuerzo de Tapan por mantener en secreto su relación con Keran Bursin demuestra que la pareja está siguiendo un camino más cauteloso y maduro en esta relación. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.